Mi gran amor te di, tan solo beso Y el alma te ofrecí, junto a mis besos Y te amaré, te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré, te amaré Un gran amor, como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré Tu gran amor sentí, muy tiernamente Muy tiernamente, tus besos devolví, muy dulcemente Y te amaré, te amaré Un gran amor, como mi amor Ha de pasar a la eternidad Y las estrellas son resplandecientes Que guiarán mi amor, eternamente Y te amaré, te amaré Y te amaré Y te amaré, te amaré